Nos vinimos a la provincia a presentar el instrumento de observación del desarrollo infantil que se incluyó en la libreta sanitaria de la provincia con la idea de que los profesionales del equipo de salud la puedan empezar a usar en el instrumento y a incorporar en su trabajo. ¿Quién está destinado principalmente? A profesionales del equipo de salud, médicos, enfermeros, psicólogos, agentes sanitarios también, trabajadores sociales, kinesiólogas, psicomotricistas, nutricionistas, todas esas profesiones vinieron. Esto está destinado a este instrumento de evaluación del desarrollo, está dentro de la consulta por control en salud de los niños, que se hace desde el recién nacido a los 7 días hasta los 18, 19 años, niños y adolescentes. Dentro del contexto de este control en salud, donde vemos el examen físico, la familia, la comunidad, cuáles son las problemáticas sociales, culturales, económicas y conjuntamente con esto así evaluamos al niño. Todos estos aspectos con sus factores de riesgo, si tiene enfermedades, si tiene problemas en la familia, si hay maltrato, si hay violencia, todo esto se incluye dentro de la consulta de control en salud de los niños y adolescentes. La organización del efector de salud, ya sea centro de salud, consultorio del hospital, internación pediátrica, tiene que trabajar articuladamente, tener un equipo con objetivos de atención para estar a la altura de la demanda que uno tiene. Así que para ello necesitamos tener equipos de salud que sean con una mirada longitudinal del niño y de la familia, interviniendo todos de la misma manera, con visiones diferentes pero haciendo una mirada integral. Un poco el objetivo es ese. Y por el otro lado, intervenciones que tienen que ver desde el punto de vista de cada profesión, que se van sumando a esto que es la atención sanitaria y la salud pública. Venimos de la Secretaría de Salud, del Ministerio, no, de la Secretaría de Salud de Nación y de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. O sea, este equipo nace allí y recorremos las provincias donde nos llaman con estas capacitaciones. ¿Es una única jornada, doctora? Esta vez tuvo la jornada de un solo día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea que todo el día. Gracias. 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 Gracias.